Se desordenó toda esta mierda Eh, está acá Eh, va, el de Jovaine es ordenado Si obvio mío, me pinta, le mandamos unos dudas o algo sale Yo hace poco que estoy volviendo a los streams Estuve sin internet así que estoy volviendo de poco Ah, de una hora, dale dale, dale Terminándose y ahí, ¿cómo es? Ahí sale Eh, y tengo que crear contenido también, mi TikTok lo dejé retirado Uh, vos sabés, TikTok me da re cuesta una banda Ah, sí, también subo cosas ahí Pero como de muy, muy Eh, así cada tanto, ¿no? Viste, güey, cuando pinta, güey Tipo, como que no le agarré mucho el ritmo, güey TikTok es la que va ¿Probaste a streamear ahí? No, boludo, por eso, tío, TikTok yo nunca, nunca usé No es que nunca usé Eh, lo uso por la compu, no sé, ni siquiera la app Tengo así, así de hijo de puta, soy con TikTok, boludo Y no es algo personal ni nada, solo que como que Eh, me da paja, ¿no? Pero, eh, o sea, claramente Yo nomás soy el pelotudo, viste, que Porque si tiene algo, ahí darle un TikTok, viste Yo no, no, no sé como, hay herramienta Que ni idea para qué carajo sirve Y si, y si vos decís que ahí Va por el stream o algo, eh Tipo, capaz de ir re desaprovechando, viste Pero soy muy colgado por eso Pero todavía tengo que entender algunas funciones Ahora, uso más internet que TikTok En el sentido para los reels y eso, viste Tipo, como que hace lo mismo, vamos a ver Ahí, bueno, ahí me manejo mejor, viste Bueno, los airos están bastando manar pedo, no? Así que, bueno Bueno, una vez acerca Ahí, ahí vemos qué onda que pasa acá Y ahí sigo leyendo Como este camino Bien Bien Oh, Blanc Bueno, bien, buen daño, bol Bien En serio no me voy a tirar, pero igual Hay mucho, mucho drone Si, Blanc Si Si Nada bueno Bueno Un poquito de daño, aunque sea gasto flush, yo también, pero bueno Yo también, pero bueno Uuuuuh No, no, listo Bien, Blanc Bien, Blanc Te sigo, te sigo Vamos por esto, bien, bien Bien, igual el Brand me sirve con daño Que se olviden los itens de soporte, loco Ya fue ya, a la mierda Bueno, es... A ver, loco Enseguida nomás, ya Vamos a empezar ese desastre Uy, esa Zyla está, pero está... Yo me tengo que hacer karma, porque si no... Si Listo Bueno, no se muero, Brand, no Si no me voy a guardar los dobles Bien, baja Y yo nomás ahí Me la juego, o sea Imagina que me la robé con una Q Si Si Ya está ¿Le podemos alcanzar algo? ¿Algo? ¿Algo? ¿Flash? Bueno No No está allá arriba Bueno No El, no tenía que haber flasheado, pero bueno Ya está acá ¿Qué? ¿Qué onda? Vamos a sacar una plaquita Vamos a sacar una plaquita Esto Vaipa, vaipa, vaipa Ok, igual, igual, los rey se pija, boludo O sea El tema es que si el chaboncena la juega, estamos en vuelta acá. Tranqui, no va a hacer nada. No, va ahí, por eso no llegué a cubrirlo. Bueno, le mató a Blaseira. Putajuto, corre para arriba ahora. Encima de esta la puedo matar, pero... ¿Cómo no está en medio? ¿Qué es eso? Ah, tiene falta de crack en ellas, bueno. Uh, sí que tiene ulti todas. Pero, uff, bien. El tema es que no llego. Ah, igual, Brand ya se arregla aquí. Espero. Miren como lo salvo, miren como lo salvo. Uh, so. ¿A quién le hace matar? Listo, roleo de soporte y que él vaya a deseo. Salvo, salvo, salvo. Salvo, salvo, salvo. ¿A quién le hace matar? pelotudo, mira donde han tirado la ulti esto podemos, bueno no lea, ahora ya no, oh si 3 de oro, un cambio ahí, para el bondi tranquilo si vista, también a esto le pongo un trapero no, estoy tangando no se si me llega a matar del todo, pero por las dudas Para los finales Tu alma Uhhh Están buscando acá Nooo ¿En serio tiraba ulti? Para, para Tranqui, tranqui Llego a todo el pucheo acá Ya estaba, ya me tiró la torre Me hizo concha la torre, boludo Dale vamos a entrar, loco Uy, la Kindred se quedó re corto nivel, boludo ¿Por qué? Ah No la lleva ¿Ese llegó? Creo que no llegó Ah, mira Me tiró bien ahí, bueno Me tiró bien ahí Parma que tiene ambiciones Bueno, a esto no lo vamos a poder pelear Creo yo Ah, pero igual el tema que la Cali se está mandando sola Y me gusta eso Dale boludo, puta madre También me pega el dragón Que la plantita, que el stun Todo, boludo La Kindred está en bola, boludo No ¿Por qué pelean? ¿Por qué pelean? ¿Por qué pelean? Libre de voz Pero no No de mí No El tema es que hay que defender acá No Bien Tierra, va para debut Bien Me gusta Me gusta Pero no tanto, hecho No, no, no Listo Ah Bueno, se fue ¿Y acá? Ah Vale, vení a matar a un hombre ¿Era? ¿Y ahora? Listo Están bajando Sale de triple acá Sale de triple acá A cualquiera, a cualquiera No, no ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, cuadra por poquito Así que está, y me muero No, qué grande, 7, 8 de vida Todo bien, loco, todo bien Erré un básico ahí si no activa antes Bien Yo solo muero Porque hoy me faltan tus obras Te miento en lo que se hace esta vez Para que no nos duela peor Ya no importa Si es para mi adicción ¿A dónde? Listo, segundo bloqueado, pete Nada, no hay pelea ya Pero hay que explote y todo acá ya, bro El tema es que hay que mandar push nomás Uh, que anda fíjula ¿Flash? No sé, ¿de Brank lo que fue? Sí Bien Ah, no, listo Ah, bueno, se rendieron Bien ahí, loco Ahora sí Sigue feriendo mi mano, pero bueno Va queriendo Y ya, 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 ya